Nadie más me alegra el corazón como tú, nadie más llena mi vida de plenitud, nadie más ha hecho tanto para mostrar cuánto me ama, nadie más está conmigo cuando paso por las llamas, nadie más sabe entender mis silencios, nadie más descifra mis complicados pensamientos, nadie más me cuida con tanta ternura, nadie más camina conmigo en la noche oscura, nadie más me ha perdonado tanto, nadie más es tan bueno, justo, grandioso y santo, nadie más cautiva de tal forma mi ser y mi alma, nadie más con sus palabras me llena de calma, a nadie más yo debo tanto, a nadie más alzo mi canto, nadie más me conoce tan bien como tú, a nadie más amo tanto como a ti Jesús. Gracias.